Música 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 Señoras y señores, yo quiero ver cómo es la gente de Durango en esta noche, quiero ver dónde están las solteras que van a bailar, dónde están los caballones de solteros que prefieren solo se bailar en esta noche, que nos saquen la cabeza de su mundo. ¿Qué resolución de Renaté? ¡Joder gente! ¡H retardists bailar! ¡En este momento es cierto! Hay que verlas en la sierra, en eso alrededor de Etopa, el 26 de las dollones de fondos que nos pregunten. ¡Ahora pariente, apoyamos todos en este momento tukim�危et! ¡Han de presas del consume ogni ser peantin! ¡De esse háb brands! ¡Te Kaver! ¡Al tan claro! ¡O habla sin 100 años! ¡Rueno! ¡Vamos a bañar! La Marihuana 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 La Marihuana